Buenos días amigos del deporte, bienvenido a Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico venezolano. Hoy estrenando un programa nuevo a través de la Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico, Cancha Abierta. Veramente Cancha Abierta viene a abrirnos un espacio nuevo dentro de lo que es la Radio Olímpica, ya que va a ser el programa de los atletas vino tinto. Así que bienvenido Ryan, están en su casa, padre e hijo están dentro ahora de la Radio Olímpica, bienvenido a la familia de la Radio Olímpica, una emisora que lo que hace es promover y enaltecer tanto a los atletas también como a sus federaciones y el trabajo que viene haciendo día a día el deporte en Venezuela y en el mundo. Así que bienvenidos y éxito en este programa de Cancha Abierta. Gracias profesor y bueno gracias a Radio Olímpica, hoy nueve y ya miércoles, ya miércoles, bueno iniciando los deportes, lo que es Cancha Abierta. Gracias a todos, gracias a Radio Olímpica como estamos diciendo, el profesor Daniel. Y bueno, tenemos en los controles a Carlos Gallardo, la coordinación técnica, Jorman Roja, Gerencia General, el señor Salvatore Almeida, bajo todo, bajo la dirección de Daniel Crespo Barona Jr., quien fue el que nos dio la bienvenida el día de hoy y el agradecimiento especial al profesor Eduardo Álvarez y a toda la junta directiva por el apoyo y la colaboración. Bueno, ¿quién les habla? Ya nos acaba de presentar el profe Daniel, pero ¿quién les habla? Ryan Guerrero y Ryan Guerrero Jr. con Iniciando Cancha Abierta. Gracias a todos. Ryan, las redes sociales que nosotros tenemos en la radio. Bueno, sí, primero que nada, buenos días a toda la gente bonita que nos está sintonizando a la hora de hoy, a las 9 y 2 de la mañana, buenos días para todas esas personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Radios Olímpica y en Twitter e Instagram como arroba radiopiso olímpica. Y también por nuestras redes Cancha Abierta, en Instagram nos pueden buscar por arroba cancha abierta ven. Así que los invitamos a que nos sigan a todos por nuestras redes. Iniciamos con nuestros atletas vino tinto y vamos a arrancar con lo que es el judo. Así que tenemos... Y buenas noticias, buenas noticias con el judo recién salida del horno. Sí, y eso es alegría para nuestro pueblo, para Venezuela, porque Enrique Luis Barrio buscará el bronce, la final del repechaje, tras ceder por Guasariari a los 2 minutos 18 segundos del combate ante Andréa Lesky de Eslovenia. En la semifinal del campeonato mundial de judo, menos 63 kilogramos. Bueno, felicidades a esta excelente campeona, una increíble representante de nuestro tricolor criollo que lo está haciendo de la mejor manera internacionalmente. Recordemos que ella, su preparación la viene haciendo en Japón. Ella ha estado concentrada en Japón, ha venido haciendo su excelente presentación y eso le ha ayudado a estos torneos. Y bueno, desde aquí de Radio Olímpica y de Cancha Abierta, nos alegra. Nos alegra porque eso nos llena de alegría, porque estamos iniciando un programa y con noticias excelentes. No, 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 claro que sí. Y noticias excelentes son lo que sobran aquí en Cancha Abierta, aquí en Radio Olímpica y aquí en nuestro país, Venezuela, que lo está dando todo por el deporte venezolano. Mira, también otras noticias que nos pasaron a última hora. Pasamos ahora a lo que es el béisbol olímpico. O la pelota. O la pelota. Mira, Australia desistió de ir a lo que es el clasificatorio del béisbol. Ahora solamente van a jugar las selecciones de Venezuela, República Dominicana y Países Bajos. Esto es el repechaje al que accedió Venezuela para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ya que no pudimos, cuando con Estados Unidos nos dejó prácticamente fuera. Aunque nosotros ese partido con República Dominicana es que nos deja totalmente, como se puede decir, fuera de base. Porque Canadá, ya teníamos los puntos con Canadá. Nos faltaba era lo que era con los Estados Unidos y los compañeros de República Dominicana. En estos tres, Países Bajos, no podemos hablar más de los Países Bajos. Un equipo que se va a presentar, pero los dos más fuertes vienen siendo República Dominicana y Venezuela. Claro, pero a la hora de la chiquita, nadie es un mal equipo. No, no, no. Por eso decimos. Y la pelota es redonda. Tenemos que tener mucho respeto a los rivales. Y claramente hay que tenerle fe a nuestra selección y fe en que vamos a clasificar a esos Juegos Olímpicos. Porque claro que sí, tenemos una excelente selección y sabemos que ellos pueden dar mucho más de lo que han dado hasta ahora. Y también saber cómo le vamos a jugar a República Dominicana. Qué tipo de pitcher vamos a colocar a la lomita para iniciar el partido. Y la estrategia que le tengamos a República Dominicana, ya lo vimos. La presentación no fue muy buena. Creo que fue uno de los peores resultados. Pero sabemos que Venezuela, venimos por más. Mira, el formato va a ser round robin. Ya no conocemos a round robin, todos contra todos. Clasifica el que tenga mejor récord y el segundo mejor récord. Pasan a la final. El que gane ese partido tiene el cupo olímpico. Hay que destacar que solamente es un cupo. De estos tres equipos que van a participar en este round robin, solamente un equipo va a optar por ese cupo olímpico. Y bueno, seguro sabemos que Venezuela va a estar en las olimpiadas con la selección de béisbol. Ya tenemos una selección que es la de voleibol. Pero ahora vamos con esa selección que seguro es el béisbol. No, no, no. Yo estoy seguro de que vamos a clasificar. Hay que estar seguro, hay que tenerse fe y hay que apoyar a nuestros muchachos. Así que vamos a ver esos partidos, vamos a apoyar a nuestro equipo de béisbol y a darlo todo por ellos. Y también vamos a desquitarnos de República Dominicana. En las últimas presentaciones no hemos podido ganarle, pero sabemos que ahorita es el momento. Esa es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, nos quedamos en el béisbol y vamos a avanzar con más noticias. ¿Por aquí qué noticias tenemos del béisbol? Mira, vamos a pasar con alguien que se la está comiendo en la Major League, ya que estamos tocando el béisbol. Por ahí le dicen el abusador. Ronald Acuña acaba de empatar el día de ayer en cuadrangulares a 18. Ha tenido una temporada, realmente Ronald, el muchacho de La Sabana, del estado La Guaira, ha tenido una temporada, vamos a ver, no perfecta, pero sí muy, 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 muy buena. No, sí, hay que, bueno, darle gracias a Dios de que no ha bajado el nivel. Porque lo vimos en su primera temporada, siendo el mejor de los jóvenes y dando de qué hablar. Pero no se quedó solamente ahí. Hemos visto que ha seguido con su excelente preparación, excelentes encuentros y no ha bajado el nivel. La verdad que no ha bajado el nivel y eso es una de las grandes promesas que tiene el béisbol venezolano justamente en estos momentos. Mire, y seguimos con más clasificados. Ahora vamos con Julio Mayora. Julio Mayora, pesas. Pesas, levantamiento de pesas. Bueno, Julio Mayora es un grande. Nosotros hemos compartido con Julio, hablamos con Julio, por cierto, y Julio está muy contento de su clasificación. Bueno, no, ¿y quién no estaría contento de clasificar unas olimpiadas? Mira, es un joven muy humilde también. Sí. Nosotros le hemos hecho varias entrevistas. Muy penoso a la hora de dar entrevistas. Pero nos dijo que quiero hacer otra entrevista para Cancha Abierta. Vamos a ver si lo tenemos para Radio Olímpica, para el próximo programa, el día miércoles. Le recordamos a todos los que nos están escuchando que vamos todos los días miércoles a las 9 de la mañana. Así que pendientes para que sintonicen Cancha Abierta y Radio Olímpica, toda la programación de Radio Olímpica. Mira, él es el clasificado número 30 para los Juegos Olímpicos. Y un orgullo de Venezuela tener a ese campeón que sabemos que está entre los tres mejores del mundo. Eso, hay que decirlo, que si no le pasa nada, si no hay una lesión y nada, es una medalla segura para Venezuela. Sí. Una medalla segurísima para Venezuela. Ahorita que estás hablando de medallas y clasificados, tenemos también una dama, Yuleidy Figueroa. Y que es la 31. Mayor alto fue el 30, Yuleidy la número 31. Bueno, Yuleidy realmente es una joven encantadora, echadora de bromas y ha trabajado muy fuerte para clasificar. Ella fue para Río porque no entró en la clasificación como tal, pero no pudo clasificar a una atleta venezolana y le dieron el puesto a ella que le tocaba. Ella habló con nosotros ayer, dijo que está preparadísima, que se ha hecho todo lo mejor para representar a Venezuela. Los últimos torneos que hemos visto, ha dejado el tricolor en los más altos, ha hecho podio y bueno, Yuleidy está trabajando para conseguir esa medalla olímpica. Claro que sí, claro que sí. Además se le ve una motivación súper increíble a esta chica y una alegría de sonrisa, una sonrisa súper increíble. Y tenemos que decir también de lo que es levantamiento de pesa. En los torneos mundiales y en todo lo que son panamericanos, ellos pueden llevarse tres medallas. Lo que es el envión, lo que es el arranque y el total. En los Juegos Olímpicos solamente va una medalla que sería el total. No se llevan las tres medallas que siempre ellos van. Hay atletas que son fuertes en lo que es el arranque, otros atletas que son fuertes en lo que es el envión. Y ahí es donde viene la diferencia de los atletas. Yuleidy Figueroa, ella es muy buena en el arranque. Ella está perfeccionando su envión con mucho más peso. Julio Mayora, que estábamos hablando ahorita, Julio Mayora tiene una buena preparación. Julio Mayora tiene buen arranque y tiene buen envión. Por eso que decimos que Julio Mayora puede ganar esa medalla que toda Venezuela está buscando. Sabes que ayer estábamos hablando de las Olimpiadas y recordaba algo muy importante que escuché por ahí. Y era que no íbamos a llevar tanta cantidad de atletas a las Olimpiadas como en otras ediciones, pero sí íbamos a llevar muchísima calidad. O sea que de los pocos que vamos a llevar, te estoy seguro de que vamos a traer bastantes medallas. Mira, Yuleidy Figueroa nos dejó, nosotros la llamamos, la felicitamos y ella nos mandó un sonido para todos de Radio Olímpica y bueno, y todas las personas de cancha abierta. Así que para ustedes vamos a dejarle el sonido de Yuleidy. Una primicia, una primicia. No vale, una primicia no. Ella está muy contenta, de verdad está muy contenta y bueno, cuando hablamos ayer con ella nos mandó este sonido para que nosotros lo colocáramos hoy en Radio Olímpica. Vamos a escuchar lo que dijo Yuleidy Figueroa. Hola Ryan, ¿cómo estás? Un abrazo para mi gente de cancha abierta. Espero que todos estén muy bien. Gracias por las felicitaciones. Estoy muy feliz, muy contenta. De verdad que no tengo palabras para expresar todo lo que siento. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Pues ya estamos en los Juegos Olímpicos. Todo el trabajo que hicimos y que hemos hecho se está dando. Los frutos se están viendo. Seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos para dar lo mejor de nosotros en los Juegos Olímpicos y que sigan sintiéndose ustedes, que son parte de todo esto orgulloso de nosotros. Siempre les estaría agradecida a toda mi gente de cancha abierta por el apoyo que nos brindan y de verdad les mando un abrazo gigante. Pues gracias, gracias, gracias y un beso. Bueno, hermosas palabras de Yuleidy Figueroa. Se le nota que está muy contenta a Ryan y muy emocionada por su clasificación. ¿Cómo las escuchaste tú? Bueno, ahí en el momento de vos no se nota el carisma y la emoción que ella en realidad transmite. Ella es un poquito, bueno, creo que está un poquito con pena, pero ella es una chica que tú la ves por ahí, está bailando, está echando broma con sus compañeros. Sé que está más feliz de lo que se nota en el mercado. Que se escucha, que se escucha. Pero, bueno, nada, felicidades a nuestra campeona que sabemos que nos va a representar muy bien en esos Juegos Olímpicos. Mira, pasamos ahora al baloncesto. Tenemos nuestra selección, el director técnico, Fernando Duró, ya dio a conocer los convocados que van a estar en el Preolímpico de Baloncesto en Lituania. Ellos son, bueno, hay caras nuevas, como también tenemos ya muchos que es conocido. Tenemos a David Cubillán, a Guillén, a Vargas, tenemos los hermanos Vargas. Los históricos de la Binotinto. Sí, tenemos los históricos de la Binotinto, los tenemos aquí. Y sabemos que todos de la mano del profe Fernando Duró van a dar todo lo posible para conseguir ese cupo olímpico. También han tenido una buena preparación, se conocen muchos los compañeros. Y, bueno, ¿quiénes son parte de los que tenemos convocados, Rayan? Bueno, sí, como decías por ahí, tenemos a Cubillán, tenemos a Guillén, tenemos a los hermanos Vargas, a Chaurio, a Zamora, a Sifonte, Sojo, Carrera, Colmenares, Ascanio, Graterol, Ruiz y Betelmí. Bueno, tenemos lo que se llama experiencia y todo realmente junto para que esta selección Binotinto de baloncesto esté en los Juegos Olímpicos. Claro que sí, claro que sí. Mira, por aquí vamos a dejarlos un momentico. Ya volvemos. No se vayan a despegar de Radio Olímpica ni del programa Cancha Abierta que está estrenando el día de hoy. Ya volvemos, lo dejamos con comerciales. Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido, el más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos, demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido, nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar que no existen rivales imposibles. Hoy, Sudamérica se juega a la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Juega de local. Quédate en casa. La experiencia del deporte rey está en la radio del Comité Olímpico Venezolano. 100% Fútbol con Omar Nieves y Jorge Olivares. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Síguenos a través de las redes sociales. Twitter, arroba Radio Olímpica. En Instagram, arroba Radio Piso Olímpica. En Facebook nos encuentras como Radios Olímpica. Y escúchanos en el mundo entero por www.radioolímpica.com.be Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Bueno, continuamos en su programa deportivo Cancha Abierta por Radio Olímpica. Y bueno, vamos a colocarle otra vez el sonido de la compañera Yuleidy Figueroa, que nos lo están pidiendo otra vez para que todos lo escuchemos, la emoción de Yuleidy Figueroa. La dejamos a todos con su sonido. Bueno, Ryan, ¿cómo estás? Un abrazo para mi gente de Cancha Abierta. Espero que todos estén muy bien. Gracias por las felicitaciones. Estoy muy feliz, muy contenta. De verdad que no tengo palabras para expresar todo lo que siento. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Pues ya estamos en los Juegos Olímpicos. Todo el trabajo que hicimos y que hemos hecho se está dando. Los frutos se están viendo. Seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos para dar lo mejor de nosotros en los Juegos Olímpicos. Y que sigan sintiéndose ustedes, que son parte de todo esto orgulloso de nosotros. Siempre les estaría agradecida a toda mi gente de Cancha Abierta por el apoyo que nos brindan. Y de verdad, les mando un abrazo gigante. Pues gracias, gracias, gracias y un beso. Palabras de Yuleidy Figueroa, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, felicidades a nuestra Yuleidy Figueroa, que está demostrando el gran nivel que tiene la selección de pesas femeninas a nivel internacional. Invitamos también a todos esos jóvenes que nos están escuchando y damas, que pueden realizar también este deporte que es muy bonito, lo que es levantamiento de pesas. Así que a todas, este extenso y gran, podemos decir que vengan, que hagan deporte, que deporte es vida y que no importa que seas dama, porque siendo dama también puedes platicar lo que es levantamiento de pesas. Y bueno, tenemos muchachas que realmente son muy coquetas, como Catherine Echandía, Yuleidy Figueroa, Dayana Chirino, tenemos muchas compañeras, todo lo que es levantamiento de pesas. Así que le hacemos un gran llamado a todas esas damas que quieran entrar en este mundo de las pesas, sean bienvenidas y que sigan haciendo deporte. ¿Qué más tenemos, Ryan? Pasamos ahora al fútbol. Pasamos ahora al fútbol porque estamos en plena clasificación a la Copa del Mundo de Qatar. Ayer tuvimos el partido de Venezuela contra Uruguay, un partidazo por parte de la selección Minotinto. Mucho mejor de aquel partido que vimos contra Bolivia. Igualmente salimos con 5 abajo, con 5 en la parte defensiva, 4 en el medio campo. Sí se vio un poco más de dinamismo a la hora de salir jugando con la pelota, a diferencia de contra Bolivia. Yo opino, yo opino que hubiésemos salido con 4-4-2. Siempre, siempre lo he dicho, siempre y lo seguiré diciendo, el delantero venezolano necesita un apoyo, necesita un respaldo, un falso 9, otro 9 de área que lo ayude. En esta ocasión no teníamos, teníamos la baja de Salomón Rondón y Josep tuvo que jugar solo. Pero también teníamos varias, teníamos otras variantes, ¿me entiendes? Teníamos, podíamos jugar con un falso 9 como podría hacerlo Sabarino, podría ser un falso 9 improvisado. O con el mismo Aristigueta que jugó contra Bolivia para, o sea, podíamos dejar a Josep que es un poco más dinámico, más retrasado y al Colorado un poco más dentro del área, aprovechando esos centros, una gran cantidad de centros que Venezuela intentó, pero no teníamos ese jugador de área como lo puede ser Aristigueta o Salomón Rondón. Bueno, también muchas personas decían que Venezuela no le podía ganar a Uruguay. Después de la presentación contra Bolivia se dieron cuenta que realmente Venezuela, sí, hizo bien su presentación. Sigue el profesor Peseiro con el 5 atrás, manteniendo lo que es la defensa y jugando, aunque jugó mucho mejor Venezuela. Creo que este 5 siendo, o sea, en la mente de Peseiro era más acertado para este partido contra Uruguay que contra el partido, que con el partido, que para el partido de Bolivia, ¿me entiendes? Yo creo que, claro, él contra Bolivia, él trató de jugar un poquito más al no cansar a los jugadores. Pero se pudo haber aprovechado más en la media cancha, más jugadores en la media cancha para tener más el balón, tocar más el balón. Sabemos que a la hora de nosotros tener el balón el desgaste es mucho menor, pero ya si te vas a defender, si te vas a dejar que el contrario te contraataque, te bombardee, tú vas a estar más presionado, vas a correr más tras la pelota y te vas a cansar mucho más. Entonces, creo que el plantamiento del equipo contra Uruguay fue acertado, más no contra Bolivia. Sí, contra Bolivia sí no fue, aunque en el primer tiempo, tenemos que decir que contra Bolivia, en el primer tiempo, iniciando el partido, Venezuela está jugando muy mal, Bolivia muy bien, pero después Venezuela, finalizando el primer tiempo, fue otra. Y bueno, la única crítica que yo le podría hacer al profe es que no uso las tres ventanas y hacer los cinco cambios y así usar un nuevo equipo, porque sabemos que jugar en La Paz no es fácil, la altura es muy complicada. Y bueno, esa fue la única parte. Y bueno, ese 3 a 1 también nos pesó un poquito. Pero, como digo, muchas personas, al ver ese resultado, pensaron que Venezuela iba a ser un desastre contra Uruguay y Venezuela se centró muy bien contra Uruguay. Así que, vamos, esto nos sirvió como de preámbulo a lo que es Copa América. Sí, 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 claro que sí. Además que hay que destacar la actuación de Nahuel Ferraresi, que debutó como titular en la selección absoluta. Lo habíamos visto en algunos partidos, unos cuantos minutos, pero el día de ayer, para mí, fue uno de los mejores de la selección, vino tinto, que nada más erró un pase, casi terminó en el gol, pero fue para mí el mejor, el más destacado de la selección. Lo pondría de nuevo en la saga de defensores. Mira, ¿qué dirías tú de la mano de Josep? ¿Fue mano o no fue mano? Eso es muy polémico. Eso al final siempre lo terminará decidiendo el árbitro a apreciación. Para mí, sí fue mano. Sí fue mano. Sí fue mano. Estuvo muy bien anulado el gol del venezolano. Bueno. Tristemente, pero sí. Sí, sí. Pero te puedes dar cuenta, en lo que fue la repetición, que él está con dos defensores uruguayos. Uno baja la cara, así como que diciendo fue gol, y el otro enseguida empieza a pedir la mano, porque es el que está... Claro, él también está en el forcejeo con el venezolano. Eso también influye un poco en lo que es el... hacia la mano, o sea, que el balón pegue en la mano. Pero también sabemos que el antebrazo es parte y a veces usa mucho esos detalles. Entonces tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa con lo que es, como tú dices, está el barro, pero el árbitro principal dice si es o no es. No lo tenemos muy claro, porque hay muchos árbitros que es su apreciación como es la mano. Entonces, tú lo viste mano, yo también lo vi mano, pero también la Venezuela, en los resúmenes que nosotros vimos, Venezuela fue imponente. No, claro, obviamente yo hubiese preferido que no la fuese encantado, que hubiese sido gol. Yo la vi mano, pero si hubiese sido gol, yo no... Nada, ni critico, no digo nada, no me molesto. Solo lo celebro y ya. Bueno, nosotros viendo el partido, cantamos el gol y nos miramos así como que fue mano. Sí, sí. Mira, ¿cómo está la tabla de posición? Este... Sí, por aquí tenemos la tabla de posición, que hay muchas sorpresas, por lo menos el partido contra Bolivia, que nos dejó... Bueno, por lo menos a mí me dejó muy sorprendido. Tenemos, en el primer lugar, tenemos a Brasil, con 18 puntos, ya casi que inalcanzable. Y está... Nadie la ha podido ganar. Sí, sí, sí. Porque no tiene ni empate. No. Ha estado impecable la selección brasileña. De seis partidos, seis victorias, 18 puntos. Tenemos en el segundo lugar a Argentina, con... Con 12 puntos. Con tres partidos ganados, tres partidos empatados, 12 puntos. Ecuador, lo tenemos en la tercera plaza, con nueve puntos, que Ecuador para mí era la sorpresa del campeonato en la primera ronda, en los primeros encuentros. Ha bajado un poco el nivel, pero se sigue manteniendo ahí con nueve puntos. Uruguay, lo tenemos en el cuarto lugar con ocho puntos. Colombia, que ha bajado el nivel, ocho puntos. Paraguay, lo tenemos con siete puntos. Chile, seis puntos, que Chile viene de mal en peor. Sí. Bolivia, excelente... Sus tres últimos partidos han estado muy bien. Bolivia, subió su nivel. Y hay que destacar que no tiene ningún jugador que juegue en el internacional. Internacional. Pero tiene un jugador... Martín. Martín es con mucha experiencia y muy peligroso. Pero del resto, pues... Puros jugadores que juegan en la Liga Boliviana. Eso hay que destacarlo. Tenemos ya en la parte baja, Venezuela con cuatro puntos, que aún no está fuera de la Copa del Mundo. Tiene cuatro puntos. No, con estos resultados, creo que se complicó, porque hasta el quinto lugar, que es el repechaje como tal, están todos muy pegados. Yo creo que lo que está muy sobrado ahorita es Brasil y Argentina. Pero Brasil yo creo que es la que va a clasificar muy tranquila. Y la selección brasileña, cada vez que la vemos, juega muy tranquila. Y yo la veo muy bien planteada en el campo, diferente a la de Argentina con Leo Messi. Sí, sí, sí. Y ya en el último puesto tenemos a la selección de Perú, que sí venía dando muy malos partidos. Pero el día de ayer se llevó los tres puntos. Sorprendente. Casi que al final se lo vuelven a remontar en el minuto 94. Si mal no recuerdo, casi se lo remontan. Pero ahí está la selección de Perú, que tampoco se da por muerta. No, no. Es que ninguna. Yo creo que ahorita todos tienen posibilidades de clasificar. Ahorita están muy, pero muy fuertes todo lo que son estas selecciones. Y yo creo que cualquiera que se equivoque queda fuera. Queda fuera. Con el partido, la jornada número 7, que fue la pasada, esta fue la número 8 que se hizo el día de ayer. Yo creo que con la jornada 7 Venezuela nosotros podíamos decir, wow, se nos pone la cosa difícil. Pero con el resultado de ayer y todos los demás resultados, Venezuela tiene posibilidades de entrar. Sí, tiene posibilidades de entrar, aunque hay que... Tenemos que saber que nos vienen partidos muy rudos. Nos vienen partidos... Tres partidos súper difíciles. Esto será después de la Copa América. Una Copa América donde esperamos ver una excelente actuación de nuestra selección vino tinto. Mira, se está concentrando... Vamos a cambiar ahora el tenis. Ok, es válido. Mira, se está concentrando el equipo femenino de tenis de 14 años que va rumbo al suramericano en Paraguay. Esa concentración la están haciendo en las canchas de arcilla de Barquisimeto, Estado Lara. ¿Quiénes son las atletas que están clasificadas para ese panamericano? Suramericano, perdón, es María Ángel Estrella, que es la raqueta número 1, Victoria Madail, que es la raqueta número 2, y Anarela Brito, niñas de 14 años que nos van a representar en el suramericano y bueno, seguro hay que darle ese gran apoyo y esas muchachas van a traer y van a dejar siempre a Venezuela en lo más alto. Algo que tenemos que decir de aquí en Cancha Abierta es si nuestras selecciones o algún atleta no llega a hacer podio, tenemos que apoyarlos, tenemos que apoyarlos porque ellos han hecho una preparación muy fuerte y bueno, cuando llegan estos torneos hay oportunidades que nuestros atletas pueden ganar como también no pueden llegar a podio, pero tenemos que darle el gran apoyo a esos atletas que a veces no llegan al podio y darlo con muchas ganas para también animar porque la preparación como dije no es fácil de todos estos atletas no es fácil, es una preparación muy fuerte que tienen y van practicando todos los años a cada minuto y los entrenamientos son de lunes a sábado así que a toda nuestra selección a todos los clasificados a los Juegos Olímpicos vamos a darle el apoyo vamos a darle el apoyo sabemos que van a llegar a podio pero si no hay que darle ese gran apoyo y recibirlo con los brazos abiertos porque son Venezuela salieron a representar a nuestro país claro que sí hay que apoyar a los nuestros hasta el final eso es igual que la selección vinotinto que siempre se las ve muy ruda en los encuentros pero a pesar de eso cuando viene el siguiente partido estamos ahí con nuestra vinotinto peleando con nuestra vinotinto y siempre atrás de ello porque son nuestros colores son nuestros colores es nuestra camisa hay que defenderla hasta el final y no podemos no podemos dejarlos a un lado bueno como el eslogan que nosotros tenemos en cancha abierta si unimos el amarillo el azul y el rojo es vinotinto vinotinto son ustedes vinotinto somos nosotros vinotinto somos todos y si nos arropamos con esas estrellas vamos a brillar todos juntos ese es el eslogan de cancha abierta y desde aquí bueno se los damos a todos nuestros atletas que vamos a tener siempre nuestro apoyo y pasamos ahora del tenis al golf si pasamos al golf por aquí tenemos que Carlos Duarte conquistó el primer lugar en el local tour de Tampa él hizo eso sin cadica el asistente si la persona como que lo ayuda a llevar que lo ayuda a llevar los palos es más es como un asistente porque él también le dice exacto a veces le da consejos recomendaciones si 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 y bueno aparte de ser el asistente es una persona muy preparada en el área del golf este niño tiene son 14 años así que para él ganó aquí en Venezuela en el USA Kid World de Venezuela ellos hicieron varios torneos aquí en Venezuela y este él fue el ganador y representó a Venezuela bueno ganó el cupo para representar a Venezuela y mira se llevó el primer lugar excelente excelente es que tenemos tenemos bastante material representación de alta calidad en todos los deportes y bueno seguimos lo que es en golf pero ahora vamos con Jonathan Vegas bueno nuestro representante clasificó esta semana para USA Open Championship que se disputará del 17 al 20 de junio en Torren Pines así que lo que es de cancha abierta y de Radio Olímpica le mandamos la mejor de todas las suertes a ese representante vino tinto que está dando lo mejor por su país en el exterior mira tenemos que decir que el golf es una disciplina todas las disciplinas tienen su dificultad pero ya que estamos hablando del golf también tiene una dificultad por lo menos este niño que no todas las canchas son iguales todos los hoyos tienen una dificultad toda una superficie totalmente diferente los vientos el clima y eso ayuda mucho a lo que es la parte física no tanto del cuerpo sino usar la física como tal dentro del deporte claro eso todo deporte tiene lo suyo aquí también hay que llevar un poco de estrategia hay que saber cuándo usar cada cada estilo de palo que se encuentra en el golf el viento influye mucho ellos estudian mucho eso la temperatura muchas cosas que uno no sabe que uno no sabe por inexperiencia básicamente pero que ellos tienen que estudiar todos esos tipos hay que estudiar los campos hay que estudiar a los contrincantes es bastante complejo el golf mire y ya que estás hablando de estudiar también le damos un consejo a todos los jóvenes que nos están escuchando porque tenemos que dar y decirles que muy importantes son sus estudios no solamente que seas un buen atleta sino también tienen que estudiar jóvenes estudiar muchísimo porque esto les sirve a ustedes en lo que es el complemento de su deporte no que seas un buen atleta no vas a estudiar no claro siempre hay que ir de la mano con los estudios hay que tener ese complemento porque uno nunca sabe Dios no quiera uno se llega a lesionar y ya no puedes realizar más nunca tu deporte no importa tienes ahí al lado tienes tu carrera puedes ejercer tu carrera y no solamente por esto por otra ventana que te pueda ayudar en la vida sino porque uno se tiene que formar como persona y eso ayuda mucho y los estudios los estudios te ayudan demasiado a formarte como una persona de bien una persona letrada una persona de saberes y nada muchachos tienen que siempre ir de la mano con los estudios claro y eso también como les estamos diciendo es el complemento del deporte los estudios si 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 por completo hasta el final hasta el final muchachos nunca desistan con los estudios además que pueden buscar cualquier carrera que a ustedes les gusten si a ustedes son les gusta la medicina pueden estudiar medicina o cosas más prácticas como lo como puede ser diseño gráfico que hoy en día se estará se está dando mucho a conocer o puede ser profesor de educación física que también es parte complementaria o fisioterapeuta todo este tipo de cosas ayudan mucho a los deportistas como tal mira ahora pasamos al baloncesto femenino la selección nacional femenina de baloncesto se está preparando en méxico de cara a la fiba woman american cup ellos se están preparando en las instalaciones del centro deportivo olímpico en ciudad de méxico desde aquí bueno le damos ese gran apoyo a esas muchachas que llevaron una selección muy joven muy joven y esto nos ayuda a que tenemos juventud para rato así como llevó el profe duró que estábamos hablando hace poco de la selección de mayores masculina hay nuevos integrantes que pueden ser como juveniles pero más que todo que no han tenido esa experiencia fuera del país y los va a ayudar muchísimo a ir con claro va también a ir con jugadores ya de renombre pero también ayuda a todos estos jóvenes a impulsar el deporte que nosotros cada día vamos mucho mejor y este de parte de todos todos pero todos los deportistas que se están preparando para estar en mejores condiciones y seguimos con todo lo que es el lo la parte de lo que son los jóvenes porque miren si nosotros le damos a la juventud ese gran apoyo y ese plus para que nuestra juventud se impulse algo muy importante nosotros en Cancha Abierta le hemos hecho entrevistas a muchos a muchas escuelas deportivas pero lo que más nos gusta es hacer la entrevista a los jóvenes por lo menos lo que están iniciando nosotros le hicimos una entrevista a una joven que eso le ayuda mucho a lo que es ese impulso a esos jóvenes en lo que son los doyos de karate a darle entrevista a esos jóvenes que son cinturones blancos no son cinturones superiores y bueno eso también nos sirve para nosotros impulsar a los jóvenes en lo que es el deporte no sé como decías tú aparte de de emocionarnos a nosotros por entrevistarlos los emociona mucho más a ellos porque dicen oye yo soy por lo menos hablabas del karate yo soy cinta blanca que hace este señor aquí haciéndome una entrevista pues me entiende entonces eso es una un un plus un motivo más para este atleta para seguir adelante y seguir logrando sus sueños y seguir dando el todo por el todo para seguir creciendo en el mundo del karate mira ahora el karate en este ejemplo claro pero estamos hablando en todos los deportes en todas las disciplinas que venimos diciéndote empezamos con lo que es pesa pero toda la disciplina cualquier disciplina nosotros deberíamos dar ese apoyo a todos esos jóvenes porque la juventud son los que van a seguir los pasos y lo que son los que nos van a llevar el relevo de todos estos grandes que están clasificando ahorita los juegos olímpicos queremos también tener ese semillero fuerte y bueno de parte de cancha abierta vamos a estar porque cancha abierta lo que estamos es ayudando y haciendo todo lo que es esa juventud y apoyando la juventud lo que es la masificación o el semillero de toda esta juventud vamos a otra pausa aquí en su programa deportivo cancha abierta ya regresamos el comité olímpico venezolano y la radio olímpica presentan lo que no sabías del evento más importante del deporte con mares a hoy presentamos la antorcha olímpica ya recorre Japón ya se inició el relevo y conozcamos un poco más sobre este emblema de los juegos olímpicos el diseño de la antorcha de Tokio 2020 incluye un emblema de flor de cerezo o sakura para representar la icónica flor nacional y uno de los atractivos más conocidos del país la temporada de los cerezos en flor el emblema se ha creado empleando las mismas técnicas de fabricación que se usa en la producción de los trenes bala un procedimiento especial del aluminio se ha empleado para hacer piezas sin soldadura con una sola hoja de metal el emblema de la antorcha representa la armonía entre las tradiciones japonesas y sus avanzadas habilidades tecnológicas no te pierdas este relevo de la antorcha les habló Eumar Esaá en Radio Olímpica edición y montaje Jorman Rojas la experiencia del deporte rey está en la radio del comité olímpico venezolano 100% fútbol con Omar Nieves y Jorge Olivares todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Radio Olímpica la emisora deportiva de Venezuela la mejor programación deportiva y musical la disfruta escuchando Radio Olímpica la emisora deportiva de Venezuela regresamos a su programa deportivo cancha abierta recordamos que hoy es miércoles 9 y son las 9 y 43 minutos de la mañana vamos ahora a pasar lo que es el fútbol sala Ryan si si el fútbol sala donde vamos a tener representación venezolana venezolana y el fútbol sala lo que es el campeonato mundial ¿no? claramente 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 mira por aquí tenemos que fue confirmado si vamos a decir vamos primero con eso vamos primero con eso fue confirmado para este torneo el VAR si que vamos a tener ahora en fútbol sala claro el fútbol sala sabemos que es más rápido que el fútbol porque las canchas son más pequeñas que las de fútbol vamos a ver donde colocan las cámaras me imagino que va a haber mucha más polémica por el tema de la rapidez y también este lo que es parar el fútbol sala el fútbol que es muy rápido pararlo para ir al VAR vamos a ver cómo también eso influye en las selecciones porque eso también puede ayudar a una selección como tampoco la puede ayudar entonces toda esta implementación que es el VAR vamos a ver cómo la llevan los árbitros de fútbol sala que no la han no la han impuesto como tal ya por lo menos lo del fútbol campo hay muchas críticas sobre el VAR yo apoyo el VAR porque yo creo que el VAR ayuda por lo menos este ayer con el gol de Jocelyn Martínez si no lo fuera visto el VAR es gol y a pesar de que fuese ganado Venezuela hubiese perjudicado al equipo uruguayo y que no no lo merecía pues porque era mano igual tú me estás hablando de Uruguay Uruguay y la jornada pasada el VAR no los ayudó y el VAR hubo una hubo un gol de Uruguay que estaba en posición era gol y el VAR dijo que no y también bueno hubo unas patadas que el VAR tenía que entrar y decirle al árbitro mira hubo una patada que ameritaba roja directa y tampoco el VAR funcionó por eso el VAR a veces ayuda como a veces no ayuda pero en el fútbol sala que es tan rápido la cancha es tan pequeña no sé cómo se vaya a llevar qué tanto tiempo se pueda perder en una revisión del VAR y bueno eso es muy pero muy complicado ¿cómo están los grupos formados Ryan? mira vamos a comenzar con el grupo B del grupo B en adelante porque vamos a dejar lo mejor para el final comenzamos con el grupo B tenemos a Uzbekistán tenemos a Guatemala tenemos a Egipto y a la República RFU ¿qué es? ay Dios mío me falló la interpretación aquí tenemos el grupo C a Tailandia Portugal Marruecos y Islas Salomón tenemos el grupo D a Panamá República Checa Vietnam y Brasil grupo E Angola Japón Paraguay y España grupo F Argentina Serbia e Irán y bueno ya para concluir tenemos en el grupo A en el primer lugar tenemos a Lituania en el segundo lugar a nuestra querida selección venezolana en tercero Kazajistán y Costa Rica bueno también tenemos una buena selección parte de esos muchachos estuvieron en el equipo te quiero delta delta te quiero delta te quiero ayudaron como refuerzos y eso le sirvió también de preparación para a este mundial no fue toda la selección porque no pueden llevar la selección porque no es permitido pero si este pudieron jugar algunos integrantes de esta selección vino tinto de fútbol sala que ha tenido por cierto a todos a todos a todos los países que que ha visitado y ha hecho su concentración y sus amistosos los han ganado no si 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 tenemos una buena preparación por parte de la selección venezolana de de futsal y como tú lo destacabas el el trabajo que se hizo con algunos jugadores de la selección nacional en el equipo delta te quiero obteniendo la tercera plaza en el en el en la copa en el suramericano en el en el libertadores en el libertadores en el libertadores de de futsal mira esto esto es muy bueno para estos muchachos porque ya vienen con una continuidad ya vienen con una preparación obviamente las preparaciones van a seguir de cara a este de cara a este torneo pero eh eso ayuda mientras mientras más partidos tengas más proveedos tengas mucho mejor claro muchas personas dicen no pero se han enfugeado de repente con selecciones con clubes que no no tienen un nivel pero es bueno porque cada club tiene una un formato totalmente diferente en cancha y todo esto ayuda a todos esos muchachos de ver diferentes tácticas porque el fútbol sala como estábamos diciendo es muy rápido es muy raro que uno deje un jugador arriba porque como te agarre la jugada tú tienes que defender si eres puntero pero estás defendiendo en ese momento salen lo que son los defensas hacia la parte de arriba tú te quedas como puntero defendiendo hay una rotativa que ya eso no es como el fútbol campo que cada uno tiene una posición ya estipulada en el fútbol sala hay mucha rotación mucha rotación mucha rotación tú como sabes como sabes defender tienes que saber atacar como sabes marcar a un jugador tienes que saber definir una jugada gol y también los cambios son muy rápidos los cambios son muy rápidos y eso también a veces ayuda a las selecciones a hacer esos cambios en la formación del equipo como tal sabemos que la mayoría de los equipos hacen salida de dos salida de dos es una buena un buen formato para estos muchachos viene el nuevo reglamento para fútbol sala todo eso creo que va a ser después del mundial que dicen que ahora el portero no puede sacar el balón pasar el balón pasando a la otra cancha de tu contrincante tiene que picar antes el balón tiene que estar en la línea no se saca como en el fútbol con las manos sino tiene que estar el balón encima de la línea quieto y lo sacas con el pie el jugador del otro equipo tiene que darle espacio para que el jugador puedan recibir y enseguida que reciben ya puedes hacerle la marca pero tienen que dejar que saquen porque si no reciben tarjetas amarillas es muy complejo muy bonito este deporte de fútbol sala también deberíamos decir Ryan que este deporte de fútbol sala ayuda a los jugadores de fútbol porque cuando tú estás atacando y los equipos están muy cerrados cuando tienen esa defensa cerrada que están cuidando esos resultados el fútbol sala como juegan tan corto sirve para poder este entrarle a estas defensas que son muy fuertes claro esto es como lo que conocemos acción y reacción esto te ayuda mucho a los reflejos mucho a jugar en espacios chicos y como tú decías cuando tienes juegas en fútbol campo contra selecciones muy que se encierran demasiado esto te apoya bastante para para generar espacios entre líneas mira para que no están facebook live buen programa éxito gracias gracias de verdad por estar con nosotros en cancha abierta y bueno aquí nosotros vamos a darle todo con mucho amor y con mucho corazón para todos ustedes que nos están viendo y bueno dale todo lo que es el deporte de nuestros atletas pinotintos y gracias Antonio Rodríguez por estar en sintonía con nosotros en facebook live bueno cuáles son las redes rayan para que nos sigan bueno si nos pueden seguir también nos pueden escribir cualquier cosa que ustedes quieran en el ámbito deportivo nuestras redes sociales en en radio olímpica tenemos en facebook radios olímpica en el twitter en instagram tenemos arroba radio piso olímpica y ya por nuestras redes sociales personales nos pueden seguir en cancha abierta ven por instagram bueno los invitamos a todos que sigan todas nuestras redes y a estar conectado con lo que es el deporte venezolano que es muy importante seguir al deporte venezolano y darle el apoyo a nuestros atletas pinotintos mira el del 26 del 23 al 26 de junio se va a realizar el campeonato de voleibol sentado en el estado Lara de bueno es el voleibol sentado es un deporte con nuestros paratletas y ellos se mueven hacen su rotación totalmente sentados si bien el balón aunque te falte una parte una extremidad de tu cuerpo no puedes levantarte porque si te levantas es como si el balón es una falta y es punto para el otro equipo entonces igualito son 6 jugadores son 6 jugadores como el voleibol normal son 6 jugadores en cancha y van haciendo su rotación como tal juegan mixtos también es un equipo que puede jugar mixto se le permite y le hacemos una invitación a todos que tengan una discapacidad eso no influye que usted no pueda hacer deporte claro que si y necesitamos ahorita atletas que tengan una discapacidad y vengan a ser parte de nuestros equipos de nuestra pinotinto porque después de los juegos olímpicos vienen los juegos paralímpicos que también tenemos muchos clasificados y tenemos que buscar también aquí en Venezuela es un atleta que practiquen diferentes deportes porque hay muchísimos hay muchísimos se me puede escapar alguno si no lo nombro le pido disculpas está el baloncesto está la pared grima está el voleibol sentado está viene ahorita tiro al arco tenemos también lo que es el tiro hay otro deporte que ahorita se me escapan y les pido mil disculpas hasta el karate también está el karate y bueno a todos que tengan una discapacidad vengan hay todo miren en todas las escuelas que ustedes vean o donde estén haciendo deporte ustedes pueden realizarlo también este es algo muy pero muy muy importante todas las escuelas como les dije ahorita están buscando reclutar atletas para formar equipos para para olímpicos Ryan no si claro que si como nos decía un representante de titanes de caracas un jugador de voleibol sentado nos decía que el deporte es vida y que el deporte le había le había ayudado bastante para no estar en su casa deprimido por haber tenido esa amputación el deporte lo ayudó a seguir creyendo en él además que el deporte te da mucha salud y te ayuda a conectarte con las personas el deporte es vida muchachos el deporte es vida así que no se queden en su casa vamos a buscar que hacer vamos a buscar hacer un deporte o cualquier cosa pero no se queden en su casa sin hacer nada claro que si mira llegamos al final del programa cancha abierta el día de hoy nuestro primer programa nuestro primer programa le damos las gracias a radio olímpica en el control técnico estuvo carlos gallardo la coordinación jorman roja gerente general el señor salvador almeida todo bajo la dirección general de daniel crespo varona júnior y un agradecimiento especial al profesor eduardo álvarez y a toda la junta directiva por todo el apoyo y la colaboración quien tuvo el gusto de hablar para todos ustedes por aquí ryan júnior y ryan guerrero las redes sociales bueno les recordamos otra vez las redes sociales nos pueden seguir por facebook en radios olímpica en twitter en instagram arroba radio piso olímpica y en nuestras redes personales como arroba cancha abierta ven en instagram y en tiktok y en nuestro canal de youtube y facebook como cancha abierta bueno ryan despedida para todos los que nos nos vieron el día de hoy y nos sintonizaron por radio olímpica bueno muchachos fue un placer estar aquí acompañarlos el día de hoy y bueno nada muchachos el desporte es vida nos vemos el próximo miércoles con más deporte venezolano bueno gracias a todos recuerden si unimos el amarillo el azul y el rojo vino tinto vino tinto son ustedes vino tinto somos nosotros vino tinto somos todos y si nos arropamos con esas estrellas vamos a brillar como está brillando nuestro deporte y radio olímpica hasta el próximo miércoles chao se le quiere